Mucha gente que viene y les hace novenas, le pide favores al alma del Che, como si fuera, tú lo has dicho, como si fuera un santo, una deidad. Esto se da tal vez por la exposición del cuerpo del Che, y porque alguien dentro de todo ese público que observó el cuerpo del Che, lo vi muy parecido físico a Cristo, por el tema de la melena, la barba. Trabajaba como enfermira. Mi cúster a las 10 de la mañana llegó, ya muerto. Lo bajaron ahí en la lavandería, cuando el doctor nos mandó a limpiar los sudos de la lavandería. Tenía la barba grande, la barba grande está por acá. Tenía el cabello igual, medio crepito. Tenía los ojos abiertos. No quiso ser el doctor que nos cerremos los ojos. Así nomás dejó, abierto. La economía tiene que crecer, porque si no crece, es una tragedia. En Liguera van y, bueno, al monumento que él tiene, también le suelen poner velas así, con los mismos motivos, pedir algo. Vienen, le hacen misas, piden favores, muchas parejas, personas mayores que están enfermas, piden sanación. No sé, tal vez, al no encontrar algún otro consuelo en la religión, tal vez. Es que le hemos pedido que nos cure, porque el que era doctor, 85 años, yo creo que él no tiene vida hasta ahora. La gente aquí en Valle Grande es bastante católica y conservadora, y mucho más en esa época, no hablamos de hace 50 años atrás. Entonces, en ese sentido, la gente, por su profunda fe en el catolicismo, se impresionó bastante por este cuerpo, por esta figura. Al pasar por donde el Che, pude observar que era un hombre muy simpático. Y me impresionó mucho que yo llegué a soñar con él esa noche, pero que lo ayudaba a escapar. Según escucho comentar que por el lado de Pucará, la gente efectivamente cree en él, y dice que le rezan, y piden que llueva y llueve, ¿no? Pero es de acuerdo a sus creencias de ella.